Música Puede que me cueste entender por qué lo haces, tal vez no lo quieras saber Juegas siempre por interés, por egoísmo, alimentando tu persuasión De tu juego soy el peón en el tablero, tú eres la reina del entretón Esa obsesión la cansó en el alador, vacunar inmunidad ante el dolor Ahora ya consigo entender por qué lo haces, la venda de mi vista cayó Nunca es tarde para empezar otra partida, escogiendo bien el color El tablero pierde el control, ya no hay peones y la reina cambia su rol Esa obsesión la cansó en el alador, vacunar inmunidad ante el dolor Esa obsesión la cansó en el alador, vacunar inmunidad ante el dolor Esa obsesión la cansó en el alador, vacunar inmunidad ante el dolor Vacunar e inmunidad ante el dolor Esa obsesión la que absorbe el ganador Vacunar e inmunidad ante el dolor